Ya son las seis veintiocho minutos de la mañana. El otro problema para la familia Petro son los mil millones de pesos que por ahora se ha gastado la primera dama Verónica Alcocer en contratos para un maquillador, un jefe de prensa, un fotógrafo y en su amiga personal, unos contratos que la presidencia de la República está defendiendo, confirmando la cifra que se le ha pagado al séquito de la señora Alcocer, que no es funcionaria pública, pero que tiene la casa de Nariño, dice a su cargo tareas protocolarias. De asistencia social y de beneficencia para restaurar el tejido social, ayudar a los niños y ayudar a los ancianos y diciendo que no son contratistas exclusivos para ellas, sino para el presidente y la familia presidencial. Lo que no dice ese comunicado de prensa es que, por ejemplo, Fadi Flores, que es el maquillador y el vestuarista, que se gana diez millones de pesos mensuales cuando en promedio un maquillador que trabaja con el Estado se gana entre un millón quinientos y tres millones novecientos. Fadi Flores hizo catorce viajes hasta octubre de dos mil veintitrés y catorce y doce coinciden con los viajes de la señora Alcocer en eventos que no tienen nada que ver con la misión y con el objeto del contrato que tiene con el canal institucional. Son viajes a España, son viajes a Portugal, a Londres, a Nueva York y Tokio con la primera dama según la silla vacía. Ni que estuvo, tampoco dice ese comunicado de prensa, con Verónica Alcocer en eventos como el Carnaval de Barranquilla, Colombia Moda, la coronación del rey Carlos II, en la última Asamblea de las Naciones Unidas, en Roma, en Turín, en Tokio, en eventos que si bien son oficiales, pero nada tienen que ver con labores sociales. No hay una sola línea en ese comunicado de prensa de la Casa de Nariño que explique cuál es la tarea que desempeña Verónica Alcocer, que es una frecuente viajera internacional designada incluso en algún momento como embajadora en misión especial para que asistiera al funeral de estado de la reina Isabel en Londres y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio. Aunque revisando sus redes sociales, en las últimas semanas asistió a novenas bailables en Pereira, en Bogotá, en Quibdó y en Neiva y en otras regiones del país. Lo cierto es que la corte de la señora Verónica Alcocer incluye un fotógrafo que es Mauricio Vélez y una jefe de prensa, María Antonia Pardo, que tiene un sueldo de 28 millones de pesos mensuales. Gana más que un ministro que gana 24 millones al mes. Es una escandalosa contratación que abre, por supuesto, un debate que plantearon hace algunos meses en el petrismo y es si es necesaria la figura de la primera dama. Al debate hay que incluirle preguntas que se hacía, por ejemplo, la congresista María Fernanda Carrascal sobre la entonces primera dama María Juliana Ruiz, pero aplicándolo Alcocer. ¿Qué ha hecho Verónica Alcocer por el país como para que tengamos que pagarle lo que se le ha pagado en contratos a su séquito? Esta mañana nadie del gobierno, ni la vicepresidenta Francia Márquez, ni Gustavo Bolívar, ninguno de los críticos de los gastos de la ex primera dama hacen un solo cuestionamiento al derroche del gobierno del cambio que llegó diciendo que la olla estaba raspada y prometiendo que no iba a ser lo que están haciendo.